buen día y bendiciones hoy lunes 16 de enero del 2023 en informando con filillo tv show sígueme en mi plataforma de youtube filillo tv show suscríbete a la campanita la me gusta comenta y comparte el vídeo porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta lo más necesitado una información importante para los dominicanos y las romanas es que primer dominicano en debutar en indonesia es brandon francis según las informaciones que me llegan y en su primer partido excepto 23 puntos y nueve rebotes y nueve y nueve rebotes excelente un jugador de la romana haciendo grandes cosas ustedes saben una noticia que hay que darla porque es una información importante y me duele mucho porque hubo pérdida de más de 68 personas hayan 68 cadáveres tras accidente aéreo con 72 pasajeros a bordo en nepal supuestamente murieron los 72 pero han encontrado las 68 el accidente de nepal les voy a dar la información de las autoridades la autoridad de nepaliz elevaron a 68 el número de muertos confirmada tras el siniestro de un avión que se estrelló este domingo con 72 personas a bordo en uno de los accidentes aéreos más letales que ha tenido lugar en el país de himalaya hemos recuperado 68 cuerpos del lugar del accidente dijo el efecto el portavoz de pregna tacul del aeropuerto internacional el tribu tribu van de camadún que forma parte de las operaciones de rescate es una noticia muy lamentable pero nosotros tenemos que dar la noticia mi gente nosotros tenemos que dar la noticia y las informaciones eso es eso es muy doloroso pero ustedes saben es un accidente aéreo tuvo problemas por gracias a dios gracias a dios hay que dar la gracia de dios por todo no por la tragedia le estoy dando gracias a dios porque estamos vivos nosotros esa persona le mandamos nuestras condolencias mucha salud y bendiciones a todos sus familiares están pasando por el momento difícil y nuestra condolencia nuestra plataforma de filillo tibicho le manda nuestra condolencia a todos los familiares que sabemos que están pasando por un momento súper difícil por la pérdida de sus familiares en esa tragedia hay que encontraron la caja negra hay que darle gracias a dios que encontraron la caja negra eso informará cuáles fueron los motivos las situaciones que pasaron con esa situación ese problema del avión que ese avión se estrelló su fuerte alegadamente el piloto trató de ir para no caer en el pueblo como meterse para los hogares de un río o algo así y como quiera perdieron la vida que sus armas descansen en paz y que la bendición de dios esté con todos ustedes en todo momento otra información importante es la clínica del doctor crujiminian anunció a toda la población la disponibilidad del medicamento rente en civil este es un forma un fármaco antiviral y eficaz recomendado para tratar la persona con kobe 19 estará disponible en el área de emergencia de dicho centro de salud oiga su 24 horas estará eso en el área de la clínica de crujiminian yo hace obra grande con ese doctor y todo lo que ha hecho por los seres humanos toda la ayuda que ese hombre da y atiende la gente los pacientes con amor una noticia también importante texla en eeuu texla baja los precios de sus vehículos para impulsar demanda oiga ante la caída de su venta y del precio de sus acciones texla redujo prácticamente los precios de varias versiones de su vehículo eléctrico el viernes con lo que algunos de sus modelos pueden calificar a un nuevo crédito fiscal federal que podría ayudar a estimular el interés de los compradores la compañía bajo casi el 20% los precios en eeuu de algunas versiones de la camioneta model y su modelo más vendido este recorte hará que más versiones de model y puedan calificar para un crédito fiscal de 7500 dólares para vehículo eléctrico que estará vigente hasta marzo de igual manera texla redujo el precio base de model 3 su modelo menos caro alrededor del 6% lejos de complacer a los inversores la drástica reducción de precio hizo que las acciones de tesla cayera en casi un 10% en las operaciones de pertina del viernes desde el comienzo del año pasado las acciones inversionistas temen que la desaceleración de las ventas de tesla precisa y han empezado a preocuparse por el comportamiento errático de su director general en los mocks y las distracciones causadas por su compra en twitter esas son de la noticia más importante que tenemos en finillo tv show otra noticia importante el alcalde de nueva york alerta de que la ciudad no puede soportar más en entrada de inmigrantes oiga eric adam el alcalde de nueva york ha responsabilizado al gobierno federal de la crisis migratoria que afecta a su ciudad y al reto del país y la y le insta a hacer más para controlar la inmigración ilegal informa bloomberg adam hizo este domingo una visita a la ciudad fronteriza del paso de tesla donde denunció que la urbe estadounidense está siendo erocinadas por una influencia de inmigrantes que ha adquirido la categoría de problema nacional esta que dice no has hecho en frente enfrentarnos unos a otros y eso no puede suceder dijo nos estamos señalando con el dedo a el paso estamos señalando donde se debe señalar que es nuestro gobierno nacional agregó el alcalde demócrata se estima que sólo la semana pasada uno tres mil 100 migrantes llegaron a nueva york a nueva york llenando los albergues y los servicios sociales de la ciudad adam valoró en dos mil millones de dólares el peso que podría suponer con los contribuyentes neoyorquinos la asistencia que se brindan a los recién llegados oigan dos mil millones de dólares eso es preocupante hay que buscar ayuda y se lo dije que yo hubiera agarrado a esos inmigrantes que llegan lo pongo a limpiar los mismos apartamentos y le doy un pago y los cobros impuestos mantenemos ayudando a esas personas es una sugerencia mía y ayudamos a esa persona a la mujer y a los hombres lo ponemos a bregar con la limpieza para la cosa de los ratones a formigar y eso para que tengan ayuda y puedan le pagan un mínimo una ayuda a ellos pagan donde viven y ya el gobierno no tiene que pagarlo y compran su comida y pueden ayudar a sus familiares en los países donde son de donde ellos son en los países donde ellos son dominicana guatemala méxico y se ayuda más el país porque tú le vas a cobrar impuestos le vas a pagar pero también vas a cobrarle donde están viviendo porque ya tú le estás pagando y te ayuda y ayuda el gobierno y se ayuda y ayuda a los inmigrantes es una sugerencia que yo doy porque estamos para sugerir que nadie sabe si puede suceder sígueme en mi plataforma de youtube filillo tv show suscríbete a la campanita dale a me gusta comenta y comparte los vídeos porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados como los niños los jóvenes los adultos y los ancianos bendiciones gracias